Con tristeza y sin hablar, en aquel atardecer Nos miramos sin llorar, cuando ya partía el tren No podía ser verdad, se moría nuestro amor Y yo sola en el albe, aguantando el corazón Con un nudo en la garganta, te dije adiós Con el alma se a pedazos, perdí tu amor Con un nudo en la garganta, te di partir Y al sentir que te alejaba, pensé en morir No te quise lastimar, era esa mi intención Yo quería solo amar, tú querías el amor Y pudiera olvidar, algún día ese dolor Pero sigo estando aquí, aguantando el corazón Con un nudo en la garganta, te dije adiós Porque el alma se a pedazos, perdí tu amor Con un nudo en la garganta, te di partir Y al sentir que te alejaba, pensé en morir No te quise lastimar, pero esa mi intención Yo quería solo amar, tú querías el amor Me pudiera olvidar, algún día ese dolor Pero sigo estando aquí, aguantando el corazón Con un nudo en la garganta, te dije adiós Con un nudo en la garganta, te di partir Y al sentir que te alejaba, pensé en morir Con un nudo en la garganta, te dije adiós Con el alma hecha a pedazos, perdí tu amor Con un nudo en la garganta, te dije adiós Y al sentir que te alejaba, pensé en morir